Hoy estuvimos allí a la mañana, sol gran parte de la mañana después de acreditarnos allí en la planta de Granadero Baigorria de la empresa Yondir para la presentación de este tractor Industria Nacional, el 6J, que se presentó oficialmente en la planta de Granadero Baigorria. Este tractor con una potencia mediana entre 110 y 200 caballos de potencia se fabricaba en Brasil. Los motores se hacían aquí en Argentina, pero debido a la crisis del país carioca, ahora la empresa decidió una política de realizar todo lo que se necesita, todo el andamiaje para hacerlo, para fabricar el tractor aquí en la planta de Granadero Baigorria. Ahí llegábamos a la carpa que se montó en la parte del predio, impresionante que tiene Yondir allí. Ahí llegábamos. Y la carpa en su interior tenía la presencia de distintas autoridades, muchos concesionarios, es decir, la gente que vende los productos Yondir a lo ancho y largo de la República Argentina, y la carpa que iba tomando forma con muchas autoridades. La empresa había invitado al presidente de la República, Mauricio Macri. Macri parecía que hasta 10 días atrás había mucha posibilidad de que venga. Bueno, finalmente dicen, por la reacción de las redes sociales, por la cuestión de la bronca de los gremios de la región, desistió de estar hoy presente en Yondir. Y finalmente la máxima autoridad que estuvo presente fue la del gobernador de la provincia, el ingeniero Miguel Lifting. Estaba Samuel Adams, que es el CEO de la empresa Yondir, y el intendente Adrián Maglia como anfitrión para lo que fue el lanzamiento de este 6J en sus 6 modelos de distintos caballos de potencia que se presentan para la agroindustria, para el campo en la República Argentina. ¿Acaso, junto con las mineras, los más beneficiados por la quita de retenciones, una vez que Macri, el presidente de la nación, se hizo cargo del gobierno nacional? Ahí se presentaba el acto, y ahí está, cuando comienzan a dirigirse por el interior de la planta y había una transmisión en vivo a donde estábamos nosotros con los medios de prensa para escuchar y ver lo que sucedía en el sector de la nueva planta de tractores en Granadero Baygorria. Ahí están todas las autoridades de Yondir. Todavía allí no había llegado el gobernador de la provincia, Miguel Lifting, que va a llegar minutos después en helicóptero. Y se hacía justamente una descripción de lo que eran los aspectos más salientes. Una producción que se oscila en los mil tractores al año con un solo turno, ya con 35 personas que sean incorporados. Y si la demanda así lo contribuye, poder establecer un segundo turno de producción, lo que podría elevar la cifra de fabricar tractores a 2.000 unidades por día. Actualmente la empresa Yondir cuenta con 850 empleados. Impresionante. Y con esto cada vez más parece la firma echar raíces más sólidas aún en Baygorria con sus más de 60 años en Baygorria. Aquí está cuando se explicaba el producto de lo que se iba a fabricar o lo que se hace, fabrica el nuevo 6J en Baygorria. El señor Adrián Maglia, integrantes de su gabinete. Y también el señor Sergio Fernández, director de planta de Yondir. Por supuesto que todos los trabajadores, los directamente vinculados con el día a día de Yondir, les agradecemos la presencia, han colmado esta carpa montada especialmente para este encuentro. Vemos que ya están presentes todas las autoridades. Solo falta la llegada del gobernador de la provincia y procederemos al corte de cintas, a la inauguración formal de una línea de producción. Así que estamos observando imágenes en el lugar en que se desarrolla esta línea de montaje, la fabricación de este tractor, de los diversos modelos con componentes nacionales para cubrir las necesidades del campo argentino. Sin duda es una muy buena noticia. Mientras estamos a la estera... ...de la línea de armados del subconjunto. Allí escuchamos. Esos subconjuntos abastecerán luego la línea principal y irán montando esos componentes sobre el chasis de los tractores. Pero voy a entrar un poco más en detalle mientras que vamos recorriendo el edificio. Aquí estamos fabricando hoy tractores que van desde 110 a los 105 HP de potencia. Son tractores de la misma base tecnológica que utilizada en Jordina en el resto del mundo y cumplen con los mismos estándares de producción, de calidad y de manufactura. Como los mismos estándares y procesos de control de calidad. Este diseño no se hizo en forma convencional sino que se utilizó todo en simulación, en 3D. Se hizo todo con computadoras para que cada una de sus estaciones utilice herramientas ergonómicas seguras y que sea cada una de las estaciones un accidente limpio y ordenado. Podrán ver que tenemos acá donde comienza la línea una primera estación de subconjunto al chasis de transmisión y eje de batera y después tenemos una línea secuencial que está tirada por javos eléctricos a cada una de esas cuatro estaciones que sigue para el armado del tractore. Si me permiten vamos caminando y vamos recorriendo las instalaciones. Cada una de las estaciones tiene procesos para asegurar la calidad del montaje y cada uno de los operarios fue entrenado y certificado para el armado de cada uno de los componentes de cada una de las estaciones. Usamos, como puede ver, no usamos instrucciones de montaje en papel sino que usamos instrucciones de montaje electrónica usamos un sistema que se llama AIMS y esto está limpiado a un sistema de gestión SAP que ustedes podrán conocer y usan otras empresas también. Eso facilita el armado corriendo la pieza en 3D con sus torques especificados y sus componentes con su número de piezas. Aquí a mi izquierda en los subconcultos podemos ver primero el subconculto motor. El subconculto motor el motor viene de la parte de los motores que está cruzando esta calle en nuestra otra planta y se montan otros componentes que requiere el tractor como ventiladores motores de arranque alternadores que escapen. Algo para destacar es que el método de suministro es tenemos un método de suministro para piezas chicas que es PAMBAM y el método de suministro para piezas más grandes es un método de suministro secuencial. Eso facilita del abastecimiento de la línea ustedes pueden ver que cada una de las estanterías tienen dos cajas que es un poco el concepto de PAMBAM una caja se va consumiendo y la otra está llena de piezas y eso es una alerta visual cuando se está quedando sin pieza en la línea para evitar que no es parada de línea. A su vez tenemos sistemas en ese aspecto que dan esa información en la red. más adelante que se traslada hacia la línea principal todo el traslado se hace con puentes de bajo rozamiento que se puedan ver instalados en el techo de toda la nave. La línea principal además de ir fijando los principales subconjuntos se va montando también todo lo que tiene que ver con los masos de cables eléctricos como también las mangueras de todo el sistema hidráulico del tractor. Hoy estamos inaugurando la línea con producción pero previamente hemos estado realizando otros procesos internos de la compañía para verificar una buena producción de entrada y para eso se hicieron pilotos limitados de producción previa donde se capacitó y enfrentó la gente y se beneficiaron todas las herramientas y todos los sistemas para que todos los planificados en teoría hayan salido bien en la práctica. Ese proceso ya pasó durante enero y esos tractores luego fueron a campo para hacer auditorías y ensayos para ver si teníamos algún problema de manufactura. Todo lo que se detectó fue corregido para poder asegurar que el arranque de producción sea exitoso y punta con todos los estándares este tractor tiene otra calidad especificaciones como una transmisión power quad sincrónica de 16x16 tenemos motores que cumplen con las normas de emisiones locales y a su vez de alto torque de bajo consumo y una vida útil con alta confiabilidad. El otro lado de la línea a su vez en este final hacia mi derecha al final de la derecha de la línea es donde se arma el subconjunto rueda con los contrapesos y el disco que luego va a ser montado en el tractor hay un elevador que ahora está abajo que es el que levanta el tractor y permite el montaje de las ruedas y a su vez desmontar el carro de movimiento de transporte que lo llevó durante las distintas estaciones de la línea Si hubiera una demanda de mayor volumen es cuestión de poner más recursos el diseño es para 4 metros pero con más recursos podríamos ir fácilmente a 6 actores en un turno y obviamente podríamos incorporar la demanda requerida requerirlo un segundo turno para fabricar arriba de 2.000 tractores de mañana por día Lo decía justamente allí el jefe de planta mil unidades se van a estar fabricando durante este año si existiera una mayor demanda la cifra se podría multiplicar por dos directamente es decir llegar a 2.000 unidades con la creación de un nuevo turno de producción y la incorporación de nueva mano de obra a este tractor el 6J producción nacional que se empieza a fabricar en nuestra ciudad en Granadero Baygorria algo realmente trascendente algo que sirve y mucho para el alicaído momento laboral que vive la República Argentina pero es una empresa con tantísimos años en la presencia de nuestra ciudad y el 6J viene seguramente a marcar el terreno en el mercado agropecuario de la República Argentina con plena producción local vamos ahora a compartir el momento en que llega el gobernador de la provincia Miguel Lifting ahí está llega el gobernador de la provincia el helicóptero lo acompaña Clara García lo acompaña el ministro de la producción de Santa Fe toda la comitiva que estuvo en la empresa Yondir para el lanzamiento del 6J este nuevo tractor que tiene y que representa HP entre 110 y 200 caballos de potencia ya está el gobernador en la planta vamos a volver justamente a la transmisión que hacía Yondir desde allí en exclusivo por Canal 2 para por primera vez mostrar el interior de la planta y hoy lo que fue la presentación de la nueva fábrica de tractores la empresa anfitriona el próximo evento que se vivirá es el corte de cintas muy buenos días muy bienvenidos vamos a dar inicio a la inauguración oficial de esta nueva fábrica de tractores de Yondir Argentina queremos darle una calurosa bienvenida e invitar a colocarse detrás de la cinta al señor gobernador de la provincia de Santa Fe el señor Miguel Lipschitz al señor Samuel Allen CEO and Chairman de Deer Company al señor Mark Pompens de Industriación Deer al señor Tom Trastender Presidente de Industria Yondir Argentina al señor Guillermo Bernardo Jefe de Gabinete del Ministerio de Auroindustria al señor James Field de Industria Yondir al señor Sergio Drucaró de la Subsecretaría de Gestión Productiva el señor Adrián Marria Intendente de la Ciudad de Valboria y al señor Sergio Fernández Director de Planta de Yondir al señor Mariano de Yardoy Subsecretario de Bioindustria para proceder al acto oficial de inauguración queremos darle también la bienvenida a las autoridades gubernamentales que hoy nos acompañan y a todos los directivos de Yondir muy bienvenidos se procede al corte de cinta el gobernador con las autoridades de Yondir el intendente Adrián Marria también como anfitrión y en la planta se aplaudía y en la carpa también estaban todos los colegas los representantes de distintas concesionarias y los empleados allá atrás están los obreros los empleados de Yondir aplaudían lo que era la inauguración de esta nueva planta de tractores la nueva producción de tractores en Baygorria y como medio local como medio de la ciudad como medio de la región TCCB estuvo transmitiendo desde allí para compartir imágenes de esta nueva gran noticia para Baygorria y la región en la provincia en la provincia de la región en la provincia de la región Gracias por ver el video.